Y está con nosotros en Despierta esta mañana Eduardo Verastegui, quien fue designado como asesor del presidente Donald Trump para la prosperidad hispana. Eduardo, qué gusto saludarlo ahora en esta nueva faceta. Buenos días, Daniel. Buenos días, Enrique. Un placer saludarlos. Buenos días a la audiencia. Eduardo, ¿es tiempo suficiente para acercar a un presidente como Donald Trump a los votantes hispanos rumbo a la elección? Claro que sí. Siempre se puede utilizar el tiempo de manera eficiente y más en estos momentos donde de pronto hay una percepción de que al presidente Trump no le interesan los mexicanos, no le interesan los hispanos en Estados Unidos. Bueno, pues aquí estamos viendo no palabras, sino hechos. Esto es una realidad, es una iniciativa que fue firmada el 9 de julio y ya tienen al Consejo. Vamos a tener la primera reunión la próxima semana y la verdad es que estoy muy emocionado porque desde hace ya 16 años he venido trabajando en favor de la comunidad hispana en Estados Unidos desde mi frente como cineasta, como productor de cine, produciendo películas que tengan el potencial de elevar la dignidad de los hispanos en Estados Unidos y en el mundo entero por medio del arte. Nunca me imaginé que 16 años después me fueran a invitar a participar en esta nueva iniciativa de la Casa Blanca para la prosperidad hispana. Eduardo, Donald Trump tiene una buena imagen entre los latinos en Estados Unidos, eso es lo que dicen las encuestas, pero no tiene una buena fama de este lado de la frontera. ¿Eso no puede ser una carga a su propia imagen? Por eso repito, insisto, que es muy importante los hechos y no las palabras. El éxito de la comunidad hispana en Estados Unidos no solamente es el éxito de Estados Unidos, es el éxito de México y Latinoamérica. Cuando hablo yo de comunidad hispana también quiero aclarar y enfocar lo siguiente, más del 70% somos mexicanos, o sea que el éxito de la comunidad hispana es el éxito de la comunidad mexicana en Estados Unidos, por lo tanto, pues salpica a México de una manera increíble por las remesas, como bien sabemos. Ahora, esta iniciativa es muy importante porque va a mejorar préstamos con mejores intereses en la comunidad hispana, mejor educación, mejores oportunidades económicas. Va a haber muchísimas oportunidades para presentar propuestas nuevas, frescas, disruptivas, únicas, en la mesa de trabajo. La próxima semana también voy a estar reunido con varios asesores para presentar propuestas que puedan no solamente quedarse en la mesa, sino se puedan planear, ejecutar y de resultados rápidos para nuestra comunidad hispana en Estados Unidos. La comunidad latina, para ser específicos, Eduardo, la mexicana, ¿puede ser determinante este 2020 en la elección a favor o en contra de Donald Trump? Totalmente, sin duda alguna. También hay que ver una cosa. Antes del COVID, la tasa de desempleo en nuestra comunidad mexicana en Estados Unidos, la más baja en la historia. Pero son cosas que nunca se van a escuchar en los medios de comunicación. Muy pocas veces se le da crédito al presidente Trump cuando se trata de apoyar a los hispanos. En el caso de DACA, yo he estado abogando por DACA desde hace muchos años. La primera vez que tuve la oportunidad de conocer al presidente, le entregué una carta, hablamos de DACA y desde el primer momento él nos dijo a las personas que estábamos abogando por DACA, porque no solamente nos vimos con el presidente, ya que no está en él tampoco el que, vamos, el que de manera permanente se queden los Dreamers en Estados Unidos. Eso depende del Congreso. Pero el presidente tiene mucho poder, ¿no?, en ese sentido, para poner presión en el Congreso. Y tengo entendido que desde un principio él dijo vamos a tratar este caso con el corazón, porque como bien saben, DACA fue una orden ejecutiva firmada por el presidente Obama, pero es temporal. Pero Eduardo, perdón, ¿cómo poder separar la imagen de un presidente que promueve un muro en la frontera, que llama a los mexicanos delincuentes, que tiene estas expresiones hacia este pueblo? ¿Cómo poder separar esa imagen? Y coincide además justo con la campaña. Ese es un trabajo muy difícil para un asesor, ¿no? Es bastante difícil, pero sería más difícil no hacer nada. Sería más difícil quedarse del otro lado. Sería más difícil solamente quedarse con esta percepción y no hacer nada. A mí se me está invitando a trabajar en algo positivo, que es algo objetivo. ¿Quién no va a estar en, vamos, quién no va a estar a favor en que la prosperidad hispana en Estados Unidos tenga éxito? Entonces, eso por un lado. Por otro lado, también hay que dejar muy en claro que el muro, el muro lo empezó Clinton y nadie dijo nada. Al contrario, mira, miren qué bonito muro el de Clinton, qué hombre tan soberano. Él protege el país, el orden, todo el crimen que sucede en las fronteras, ¿no? Entonces, si lo hace Clinton, se ve muy bien. No lo justifico, ni a uno ni al otro. Simplemente digo que a las cosas hay que llamarlas como son. El tema de las jaulas famosas, que se las cargan todas al presidente Trump, cuando realmente estas jaulas, ustedes deben estar más informados que yo en este sentido, fueron iniciadas, tengo entendido que por la administración de Obama y Biden. Pero de todas formas, un asesor como usted, Eduardo, pues le tiene que decir a quien asesora que la separación de familias, que tener a migrantes en jaulas, que si se confirma, por ejemplo, lo de los úteros de las migrantes mujeres en Georgia, pues eso no puede suceder. Eso va en contra de los derechos humanos. Claro que no. Desde luego que no. Pero quiero aclarar que eso lo empezó Obama y Biden. La administración que más mexicanos ha deportado en la historia fue la administración de Obama. Obama se dice muy poco de eso también. Pero claro, ese es mi trabajo. Mi trabajo es primero entrar hasta la cocina. Una vez ya entrando hasta la cocina, desde adentro empezar a restaurar, desde adentro empezar a hacer la diferencia, desde adentro empezar a cambiar el tono. Hay muchas cosas que se pueden hacer desde adentro. Desde afuera, ¿qué puede hacer uno? Yo con mis películas, pues sí trato de elevarlos, de rescatar los valores elementales, de elevar la dignidad de los latinos en todo el mundo, pero estoy limitado. Llevo un momento donde ya no puedes hacer nada. Sin embargo, aquí se me está dando la oportunidad de entrar a otra plataforma por medio de otra plataforma más poderosa, más grande, más mayúscula y poder hacer la gran diferencia para nuestra comunidad hispana desde adentro. Y quiero aprovechar esa oportunidad porque, vamos, desde hace 16 años he deseado, he soñado con poder hacer una gran diferencia para nuestra comunidad hispana en Estados Unidos y en el mundo entero, principalmente por los mexicanos, ya que soy mexicano. Pues es muy interesante que esté ahora por allá. Estaremos en contacto permanente, si usted nos lo permite, de aquí a la elección, porque vaya que este giro nos llamó la atención. Daniel, sería un placer. Gracias. Enrique, a los dos les mando un fuerte abrazo y aquí estoy para servirles a ustedes y a mi comunidad hispana en Estados Unidos. De regreso. Gracias, Eduardo. Gracias. 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 Gracias.